respecto del triángulo rectángulo de la figura se afirma que 1. a es igual a c por seno de alfa 2. c es igual a b por secante de alfa y 3. b es igual a a por cotangente de alfa ¿es? ¿son ciertas? esta pregunta es de una aplicación directa de la definición de cada una de estas entidades trigonométricas veamos primero cómo se escribe el seno de alfa según este triángulo rectángulo el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto a partir por la hipotenusa c por lo tanto a es igual a c por seno de alfa la expresión 1 es correcta la 2 habla de la secante 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 de alfa es igual a 1 partido por coseno de alfa por lo tanto coseno de alfa es igual a cateto adyacente es decir v partido por la hipotenusa c entonces vamos a tener que c es igual a v partido por coseno de alfa o escrito de otra manera o escrito de otra manera b por secante de alfa por lo tanto la alternativa la expresión 2 también es correcta por último nos dicen que v es igual a a por cotangente de alfa cotangente de alfa es lo mismo que 1 partido por tangente de alfa y la tangente de alfa en este triángulo va a ser igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente es decir a partido por b entonces la cotangente va a ser igual a b partido por a y entonces b va a ser igual a a por cotangente de alfa por lo tanto la 3 también es cierta y la alternativa correcta es la e